El cambio de posición De las cosas Partículas La pregunta que se hizo Galileo Imagino que fue Cambio de posición sería igual a movimiento ¿Por qué? Se muere También se Bueno, eso sí hay evidencia Que se planteó Cuestionó la afirmación que si a Aristóteles De que los objetos gravitaban Más rápidamente Los pesados o los ligeros Y encontró que no Sin importar si eran pesados O ligeros, todos gravitan La Tierra igual Y quizás se preguntó ¿Por qué gravitaban? ¿Por qué caen? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué las cuotas se mueven? O el mundo ¿Por qué las cuotas dos se mueven? Sin embargo Imagino que Para apostación suya Más que el juicio Que le hizo el Vaticano El tribunal del santo oficio A la santa inquisición Quizás fue que esta pregunta No la pudo contestar La que sí contestó fue ¿Cómo? Se mueve ¿Bien? Y para poder conocer Cómo se mueve Había que medir Medir por ejemplo La caída O la gravitación La gravitación La gravitación La gravitación Es gravitar Caer Que finalmente Es lo que mueve Al universo Lo voy a cambiar Porque no veo nada Ah, sí son ustedes Estos son los cursos Para manejar El sol estaba A 150 millones De este problema Ok Correct Ya mostramos Mostramos que Galileo Usó Para demostrar O para probar Que los objetos Caen Igual No uso La torre de Pisa Sino que usó No me usó A mí No soy tan viejo Usó un plano inclinado ¿Bien? Y acá tenemos Un plano inclinado Como los que Encuentra uno En los parques Ya lo hemos visto No he podido pasar A medirlo Espero pasar a medirlo Hoy en la tarde ¿Bien? Y lo que vimos Es que Que se pasmó Ya está igual Que la semana pasada Este se mueve Tampoco Ah bueno Que el Experimento más claro Fue El que hizo Para ver Cómo contestó Si contestó La pregunta de cómo Caen las cosas El camarilero Ok Dejemoslo ahí Vamos a hacerlo Chiquito Es decir No usó Formalmente La caída Como un experimento De Scott Sino que usó El plano inclinado Como en ese video Que no quiere correr Vamos a ver Si se deja Rápidamente Abrir Ahora sí Vamos a dejarlo Porque a lo mejor Lo usamos en un momento Y la pregunta En general Entonces es Cómo se mueven Las cosas Cómo Otra forma De la carrera Sería Cómo cambia Cómo cambia Y quizá Cómo cambia El universo Quizá Cómo cambia La vida Quizá Cómo cambian Los organismos Cómo fenómenos biológicos Cómo se puede El universo Cómo Cosas Están En el universo Cómo cambia Cómo Habrá que Preguntar Pues Tratar Cosa ¿Por qué? Provincialmente Cómo cambia Ustedes Hicieron Algunos Experimentos El viernes Pasaban En el laboratorio ¿Cuáles fueron? Fueron Cuatro experimentos Si no mal Recuerden Aquí tenemos La vista De experimentos De experiencias Fueron Rodaron Una pelota Dejaron Caer la pelota La pelota Gravitó En una Bureta Pusieron Por lo Le colocaron Agua Le llenaron Con agua Abrieron La llave Y tenía Unas medidas Correcto Y por supuesto El agua También gravitó También cayó Y el último Fue Que calentaron Agua Pusieron Agua En un vaso La pusieron Arriba De un mechero Que estaba Prendida La Mare Mechero Y el agua Cambió Su temperatura Inicialmente Aumentó Luego Apagaron El mechero Y luego La temperatura Disminuye La pregunta Que tendríamos Que hacer Es ¿Cómo Fueron Primero Hubo cambios Si en el caso Del agua Que pusieron Al fuego El agua Se calentó Y luego Se calentó Y aquí sí Que su temperatura Cambió Cambió De dos maneras Diferentes Porque en un caso Aumentó Y en el otro Inmuyó En cuanto al agua Que estaba en la bureta Cambió Si Había Agua en la bureta La pusieron Hasta la marca superior Abrió una llave Y luego cambió O alguien vio Que después de abrir la llave El agua se haya quedado Dentro de la bureta Si fue así A lo mejor Estaba tapada La boquilla de la bureta ¿Bien? Entonces tendrían que haber Cortado a la turista Para Que corregieran Esa bureta La pelota Cuando Algunos la pusieron Vi que Estaban poniendo Arriba de su cabeza Como Un poco adelante Si no se hubieran caído acá Hubiera sido interesante Ver como tal Esa Y la soltaban ¿Hubo algún cambio? Alguien sucedió Que soltó la pelota Y la pelota Se quedó ahí ¿No? Entonces Las cosas Cambian El universo cambia La pregunta es ¿Cómo? Pregunta ¿Qué planteó Galileo? Contestó Y fundó la cinemática ¿Cómo cambia? ¿Cambia Arbitrariamente? ¿Cambia Sin ningún sentido? Hay por ahí Una canción Que se llama Cambia Todo cambia ¿No? Bueno Una vez No traigo la canción Pero Alguien se puso Ahí a revisar Por ejemplo Que También hay otras cosas Que cambian La fama de la gente Dependiendo De las habilidades Que querías Probablemente Y este chico Lo que hizo fue Graficarlas Es decir Que si la Si se requieren Pocas habilidades Hay una forma De aumentar La fama Con 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 Y hay otra Forma De que Se Puede En Con 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 ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cambian siempre Igual? Cuando Rodaron La pelota Su Cambio De Posición O Su Movimiento Fue Igual Que Cuando Cayó Será La Misa Pelota ¿Por qué No Cambiar Igual Si Es La Misa Pelota Alguien Podría Decir Bueno Es que Es como La Gente La Gente Siente Es Igual Seguros Son En Su Casa Como Los Viernes Con Con Sus Amigos Digo También Soy padre De la Adolesión Yo 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 ¿Cómo Cambian? El ¿Cómo Cambian Es el Ámbito De competencia De la Cinemática Ya lo Planteamos La clase Pasada Ya definimos Que es La Cinemática Bien Entonces Voy a regresar A esta Imagen Porque Es Interesante Los dibujos Que hace Este Chico Voy a borrar Aquí Para poder Usar Sus dederos Y no Los míos Más Más allá De Que hay En cada Uno De Los Ejes Cartesianos Vemos Que Dibujan Los Ejes Cartesianos Y hay Diferentes Formas De Las Rayas Eso Parecería Una Recta Esto Parecería Una Curva Y esta Quizá Vamos A Voy a Quitar Su Gráfica Para ver Que lo Dibujamos Es decir Yo puedo Tratar De Ver Si existe Relación Entre Dos Variables Dos Cantidades O Dos Fenómenos Partía X Y Y Y Encontrarse Hay Relaciones De Ellos La Forma Gráfica El Dibujo Que me Salga Me va A Decir Si Hay Relación Y Cómo Es La Relación Recordemos La Pregunta De A Yo Que Conteste ¿Cómo? 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 ¿Cómo es La Forma De Estar? Pueda Haber Relaciones Entre Las X Y En Forma De Línea Recta Esto La Llamamos Lineal O Pueda Haber Relaciones Entre X Y Que No Sea Una Línea Recta Que Son Esta Y Esta A Las Que Llamamos No Lineales ¿De qué Es Que Es No Lineal No Lineal Bien Ahora Lo que Estamos Tratando De Entender Es El Cambio De Posición La Posición La Definimos Mediante O El Cambio De Posición La Posición La Definimos Mediante La Róquita La Distancia Entre Dos Mundo Parecido Que Puede Ser En Mujeres X Y Mujeres Y Si Fueran Dimensiones Físicas De Largo Ancho Y Tal vez Alto Es Es Dime Mundo Dimension Alto Bien Volvemos Entonces Imaginar Que Queremos Conocer Si Algo Cambio De Posición En Un Espacio Bidimensional Necesitaremos Dos Dimensiones Una Dimension X Y Y X Puede Ser Largo Y Puede Ser Ancho Y Podemos Definir Entonces La Posición Un Objeto En El Espacio Pero Para poder Hacerlo Antes Debemos Tantear Un Sistema De Referencia Siempre Debo Partir De Algo Previo Un Sistema De Referencia Y Y Primer Componente De Este De 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 Típicamente En un Espacio Cartesiano Bidimensional De X Y El Punto De 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 Por convención Viene Hacer Este ¿Cómo Lo Llaman? Cero O Más Cero Un Punto X Y Cero Cero ¿Cómo Lo Llaman? Hay Otros Nombres Que usan En Matemática En Geometría Origen Y Ese puede ser Cualquiera que ustedes quieran Es arbitral Para alguien puede decir Bueno Me interesa Conocer Unos Cincuenta Dos Objetos A partir De Mi Posición Tu Posición Sería El Origen De Tu Sistema De Referencia Que Sería Diferente A Tu Sistema De Referencia Que Sería Tu Posición Sin embargo Podemos Encontrar Relaciones Entre Ambos Podemos Encontrar La Distancia A Lo Largo Y A Lo Ancho Bueno No No También Podemos Serlo Porque El Punto De Referencia En Un Espacio Bidimensional Sería Poder Ser Respecto Al Piso En Un Espacio Tridimensional Tal Sería Tu Cabeza Entonces Tendría Yo Que Estar No Mejor No Lo Pero Creo Que Se Entendió La Imagen Si Tendría Que Llevarla A La Práctica Y Hay Obes Que Conviene Ser Teórico Y No Práctica Puede Ser Peligroso Para La Salud Tu Cabeza Bien Si Tendría Que Ser Tres Ejes Cartesianos X Y Z Y El Origen Sería Un Punto X Y Z 0 0 0 Sería Mi Punto De Referencia En Un Espacio Tridimensional Como Trabajo Para Estos Vines Que Lo Veamos Todos Juntos En Un Pizarro Pues Usamos Un Espacio Unidimensional Y El Punto Refrense De Origen Es 0 0 También Lo Puedo Hacer En Un Sistema Unidimensional He Trazado Una Línea Medio Recta En La A Partir La Cual Puedo Definir La Distancia Entre Dos Puntos En Esta Línea Recta Pero Antes Debo Definir Mi Punto De Referencia Y Es Arbitrario Mi Punto De Referencia Puede Estar Aquí Sobre Línea Recta Y A Partir De Aquí Que Sería Mi 0 Porque Solamente Una Dimensión Puedo Encontrar Cualquier Otro Punto En Punto X 1 En Punto X 2 Y Determinar Las Longitudes 1 Y La Longitud 2 Sería La Longitud Entre X Y X 1 La Longitud 1 Y La Longitud 2 Sería Entre X Y X2 Y Incluso Ya Ya que Tengo El Punto De Referencia Las Posiciones De Esos Dos Puntos Puedo Hasta Encontrar La Longitud Entre X 1 Y X2 Que Sería 3 Así es Como puedo Empezar A Conocer Que Hay En El Universo Si No Tengo Un Punto De Referencia Que Hasta Este Momento Lo Estamos Diciendo Que Es Relativo Y Creo Que Lo Último Que Finalmente Se Encontró Después Del Desarrollo De La Física Clásica Y De La Física Relativista Ser Relativo Sin Embargo Las Leyes Que Rigen El Universo Son Independientes Vamos A ver Al final Son Independientes De Mi Punto De Referencia Es Es El Universo No Es Provincial No Es Que El Universo Sea De Acuerdo A Como Yo Lo Veo Desde Mi Punto De Referencia Yo Soy El Origen Y Centro Universo Eso Ya Vimos Que Desde Copérnico A Put Planteó La Falacia De Esa Cosmovisión Y Ya Vimos También Las Imágenes En Las Cuales La Tierra Rota Que Demostraron Entre Otras Cosas Que El Paradigma De Copérnico Parece Correcto Y No Así El De Torromeo Y Entonces Son Evidencias Que Se Van Acumulando Para Poder Afirmar Que Los Puntos De Referencia Tienen Siendo Relativos Pero Que Las Leyes De La Naturales Las Leyes De La Física Se Cumplen En Todos Los Fenómenos Sin Importar El De Referencia Eso Vamos A De El Curso Rápido Entonces Yo puedo Determinar Por Ejemplo Relaciones Entre Puntos Ya sean Un Espacio Bidimensional O Un Espacio Bidimensional Podría Poner Mi Punto De Referencia 0 0 Y Puedo Encontrar Definiendo La Longitud En X 1 En X Y Con La Longitud 1 En X Y Con La Longitud 1 En Y La Posición X Y De Corte En Ese Espacio Bidimensional Quizá Ahí se Encontraba Cuando Lo Vi Por Primera Vez Y Cuando Lo Vuelvo Se Encuentra Por Acá La Marca Del Mapa De Pirata No Confundimos La Letra X Ese Problema Luego En Física Usamos A veces El Símbolo Para Más De Un Concept Nos Vamos A Un Punto Está Punto Y Punto Está X 1 Y 1 X 2 Y 2 Y Que Se Encuentra Ese Punto X 2 Y 2 A Una longitud En el Eje De Las X Una longitud 2 En X Y A Una longitud 2 Y Es Así Como Con Estos Dos Pares De Valores De Referencia Puedo Terminar Finalmente La Del Cambio De Posición O La longitud Que Me Define La Distancia Entre Estos Dos puntos Esa Venía Simplemente La Longitud De El Cambio De Cosas Pero hasta aquí No he visto nada De cómo cambian Las cosas Nada más veo Que cambian Cambio Y ¿Qué quieres Que haga? Así es Él De CFA O como decía El poeta Más reciente Bueno Y tan reciente Ya hace más de 30 años Que Lo enfriaron Una triste tarde De Diciembre Ok Todavía Quienes lo lloramos Quienes lo lloramos Entonces